Saludos cordiales señoras y señores, estas son tus noticias hoy, soy Junior Muñiz, ¿cómo están? Saludos, vamos inmediatamente con las informaciones. Trasciende que el hombre que cometió la aberración, la masacre, la segunda del año en Caimito de Yauco, no llevaba consigo un grillete electrónico, aun cuando Fiscalía le sometió una moción para que le diera instrucciones de monitorear al hombre, ya que era constantemente un asesio contra su expareja. El gobernador Pedro Pierluisi asegura que la segunda masacre se pudo haber evitado, y eso es una realidad, como un suceso lamentable y despreciable, describió el comisionado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, el cuarto feminicidio íntimo reportado este mes, que se convirtió en la segunda masacre del 2024. Ocurrido anoche en una casa en la carretera 372, Mario Caimito de Yauco, el victimario que era soldador de profesión, asesinó a balazos, como ustedes saben, a su expareja en el patio de la casa, a su suegra, a su ex-suegra, a su ex-cuñado, también lo asesinó y luego se quitó la vida. Se presume que en el área de la casa de un hermano, en Sierra Baja o Sierra Alta de Yauco. Entonces, ¿qué factores hay aquí con esta situación del asesinato? La abogada de la víctima de violencia machista denunció a la policía que tampoco hizo su parte, o sea, denunció que la policía tampoco hizo su parte, según trasciende en el día de hoy. La abogada de Linet, una de las mujeres asesinadas anoche como resultado de un incidente de violencia machista, trajo hoy un elemento nuevo a la discusión pública sobre este espeluznante caso, la labor de la policía. La abogada Grisel Sepúlveda, señoras y señores, fue entrevistada en el programa Jugando Pelota Dura, que dedicó su edición de hoy a este caso, que cobró un total de tres vidas, incluyendo la madre y el hermano de la joven, todos asesinados a manos de Wilfredo Santiago Figueroa, pareja de Linet. Sepúlveda, abogada de la OCCISA, de una de las muertas, recibió en su oficina a Linet el 16 de enero, teniendo la última, ya una orden de protección expedida a su favor desde noviembre, en la oficina, Linet le contó que Santiago Figueroa dormía en el techo de su casa, pero reconoció, oiga esto, dormía en el techo de su casa, pero reconoció que no lo había visto, sino un flashlight, que ella entendía que era él. No le quería tomar la querella, dijo Sepúlveda, no le querían tomar la querella, dijo Sepúlveda, cuando pidió que fuera al cuartel de la policía de Yauco, de allí la enviaron a Guayanilla, que era el municipio donde era acechada. La abogada sostuvo que insistió en que un teniente la atendiera, pero también sin éxito. Días después, Linet supuestamente llamó varias ocasiones a la policía y no iban, dijo Sepúlveda, al recordar que la orden de protección seguía vigente. La abogada describió en su ahora ex clienta, a su ahora ex clienta como despavorida cuando fue a su oficina el 23 de enero, porque volvió a llamar y no le hacían caso. Llamó y llamó a la policía y no atendían el caso, a pesar de que les dijo a los policías que el hombre le guayó el carro y le cortó unos cables de utilidades de su casa. El hombre tenía un patrón constante de acecho contra la joven. Le dijeron que no había evidencia contundente, teniendo una orden de protección y teniendo una vista preliminar. Al otro día, al otro día, dijo Sepúlveda, eso fue el 23. Ella hizo toda esa narración a la abogada. En el programa se encontraba Carlos Nazario, uno de los designados portavoces de la policía, quien se comprometió a investigar la denuncia. No obstante, insistió en que si un caso no puede pasar a manos de una etapa, de la etapa de vista de causa para arrestos en el tribunal, no se puede presentar. Señoras y señores, una nueva versión. Algo nuevo que no se había hablado en todo esto. El hecho de que la policía de Yauco, lamentablemente, no atendía los reclamos de la joven que constantemente les decía que estaba siendo acechada por su expareja. Y esto no fue atendido con celeridad de parte de la policía. Lamentablemente, la policía está teniendo sus dificultades con personal, con equipo, con vehículos, y eso no podemos tapar el cielo con la mano, definitivamente. El secretario de Justicia pidió reflexionar ante este caso de feminicidio y asesinato de esta familia en Yauco, mientras que el gobernador, Pedro Pierluisi, solicitó y la jueza presidenta del Tribunal Supremo han planteado evaluar los componentes de los procesos judiciales en los casos de violencia de género. El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuele, invitó hoy a reflexionar sobre esta tragedia familiar ocurrida en Yauco la noche de ayer. La muerte de Lineth Morales, víctima de feminicidio, así como su hermano y su señora madre, obliga a todos, los componentes del sistema judicial y nuestra sociedad a reflexionar sobre lo que más podemos hacer para evitar otra fatalidad como esta. Definitivamente, señores y señores, más que reflexionar, hay que actuar. Más que reflexionar, hay que actuar. Hay que dotar a la policía. Hay que dotar, hay que cambiar la forma de manejar estos casos de violencia de género. Pero definitivamente, de lo contrario, se nos va a la vida. Por otro lado, un acuerdo finalmente. Enhorabuena, no hay huelga. El AUGT llegó a un acuerdo con Hacem, que pone fin a esta amenaza de paro que precisamente comenzaría la medianoche de mañana viernes. O sea, la madrugada de mañana viernes ya estaba decretado un paro indefinido de acuerdo con el presidente del gremio UGT, que es la Unión General de Trabajadores. Jorge Mata, que es el administrador del centro médico, sin embargo, dice que carecen del dinero para materializar el aumento del salario pactado, por lo cual debe ser ratificado por la Junta de Supervisión Fiscal. A horas de que empiece el plazo para iniciar el paro indefinido de labores en el centro médico, finalmente, agraciadamente, se llegó a este acuerdo entre el centro médico, Hacem, y la Unión General de Trabajadores de Puerto Rico. La Administración de Servicios Médicos presentó lo concerniente a una de las cláusulas económicas pendientes de firmar del nuevo convenio colectivo. Esto ocurrió esta tarde, señoras y señores, poniendo fin a esta controversia. Por el momento, a corto plazo, si no hay el dinero para lo que se comprometieron, posiblemente dentro de un par de meses tengamos nuevamente una situación similar. Por último, y no menos importante, oiga esto, sacan del mercado lotes de Robitucin. Robitucin. Retiran del mercado ocho lotes de este medicamento. Robitucin, la edición Honey CF Max Day Adult, y Robitucin Honey CF Max Night Time Adult, por contaminación microbiana. O sea, tiene microbios en personas inmunocomprometidas. El uso del producto afectado podría estar provocando efectos adversos, graves, o potencialmente mortales en los consumidores no inmunocomprometidos. No es probable que se produzcan efectos mortales, pero sí a los que tienen su sistema inmune comprometido. Sin embargo, no se puede descartar por completo la aparición de una infección que pueda requerir de una intervención médica, según trascendió. Lotes de Robitucin Honey, de dos vertientes, la CF y la CF Max Night Time, están siendo retiradas del mercado. Señoras y señores, así las cosas, usted verifique bien cuál es el Robitucin que usted va a usar. Estamos ante una situación con muchos problemas de salud, respiratorios, catarros, hay muchos, muchos, muchos catarros y muchas situaciones de salud en estos días, así que no está de más verificar qué tipo de Robitucin llevamos a la casa para atender nuestras condiciones de salud. Lo dijo Junior, gracias por estar siempre conectado con nosotros. Síganos en todas las redes sociales y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Lo dijo JR, estas son tus noticias hoy. Gracias. Gracias.